¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? ¿Cuál fue el resultado de la recuperación del impacto? Bueno, pues la evolución de Padilla la verdad es que está siendo, te podría decir, fantástica porque apenas estamos teniendo problemas, está siendo una recuperación donde estamos cumpliendo fases todas las que están previstas sin apenas inconvenientes, o sea que todo muy bien. Tuvimos la suerte o la desgracia de que al principio intentamos evitar el quirófano, con lo que estuvimos haciendo un trabajo preoperatorio, intentando salvar la cirugía. No lo conseguimos, pero todo ese mes que estuvimos trabajando nos ha servido muchísimo para ahora encarar la recuperación con muchas más garantías y vamos, la recuperación va a viento en popa y muy contentos, la verdad. Al final la recuperación de una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado tiene unos pasos que son muy concretos. Al principio siempre va a haber una fase donde va a aparecer inflamación, déficit de movilidad y pérdida de sensibilidad, entre otras cosas, que eso por esa etapa la hemos ido pasando y Padilla la verdad es que la ha durado muy poco y apenas ha sentido dolor, inflamación apenas ha tenido, la movilidad la ha recuperado muy rápido. Y bueno, ahora encaramos una fase un poco más divertida para el futbolista, donde el futbolista la disfruta más, son trabajos de fuerza donde al final el futbolista está haciendo algo más parecido, no llega a ser trabajo de campo, que al final es lo que el futbolista disfruta, pero bueno, se siente, vuelve a sentirse deportista, vuelve a hacer trabajo en gimnasio, hoy como te digo incluso hemos empezado a correr de nuevo, que para el futbolista eso es una liberación grandísima después de verse andando con muletas hace prácticamente casi tres meses, no llevamos ni tres meses. Y bueno, la idea es seguir progresando, nos quedan todavía meses por delante, pero las sensaciones son muy buenas. Está claro que el factor psicológico es muy importante, de hecho, de aquí decirle a Padilla que como paciente la verdad es que se está aportando de 10, porque son lesiones, las lesiones estas de larga duración, suele pasar muchas veces que el deportista tiende a pensar o a dudar de si va a volver a ser el mismo que era, o si va a sentir mucho dolor, poco dolor, de cómo va a ir la recuperación y en ese sentido él siempre ha estado fuerte, siempre con muchísima motivación, muchas ganas de trabajar y en eso la verdad es que como paciente está siendo un 10 y eso a la larga se nota muchísimo y pacientes que piensan que se van a recuperar bien y que vienen motivados tienen después mucha más garantía en su rehabilitación que si fuera todo lo contrario. Gracias por ver el video.